La noche te lleva Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra Y tu presencia en la viña dorada de luna se abre Hacia el corazón del vino donde nace la primavera Hacia el corazón del vino donde nace la primavera Hacia el corazón del vino donde nace la primavera Hacia el corazón del vino donde nace la primavera Hacia el corazón del vino donde nace la primavera Quisiera volver a verte, mirarte en tus ojos, quisiera Hacia el corazón del vino donde nace la primavera Hacia el corazón del vino donde nace la primavera Hacia el corazón del vino donde nace la primavera Encendida por la sella